Jugamos en familia. Los invito a organizar en casa un espacio para juegos de mesa. Para crear un espacio se debe considerar lo siguiente. Elegir un espacio dentro de la casa. Pueden organizar rincones con cajas, canastas, etc. Decidir los juegos de mesa que les gustaría tener y organizar los juegos que ya tienen o incorporar algunos elementos para crear otros juegos. Pueden usar, por ejemplo, vasos o botellas de plástico, casinos, palitos, etc. Establecer los acuerdos en familia para usar el espacio y los juegos. Registrar y ubicar los acuerdos en un lugar visible para todos. Los niños pueden escribir a su manera, con dibujos, grafismos o letras. Les presento algunos juegos de mesa. Rompecabezas. Ludo. Dominó. Bingo, etc. Los invito a comentar cómo se sintieron al jugar. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Con quiénes jugaron? ¿Y a qué jugaron? A disfrutar de los juegos de mesa en familia. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó?